¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida al curso Diseño de Experimentos. Este curso está dirigido a estudiantes de Ingeniería en Biotecnología y de Licenciado en Tecnología de Alimentos. La modalidad en la que estaremos llevando este curso es Virtual Blended. Esta es la primera edición formal que tenemos de este curso en esta modalidad. Ante la situación de la pandemia por COVID-19, la Academia de Diseño ha desarrollado el curso en la modalidad Virtual Blended para que los alumnos continúen su plan de estudios en forma segura. Cubriremos los aspectos del proceso de la investigación científica donde se ensambla el diseño de experimentos apoyados con la tecnología, además muy importante con la voluntad de aprender de cada uno de ustedes los estudiantes. Esperamos pues que esta sea una aventura fascinante. ¿Qué te ofrecemos? Te ofrecemos aprendizaje basado en proyecto. Esta es una experiencia práctica donde vas a aplicar los modelos matemáticos del diseño de experimentos para la solución de problemas causa-efecto en la investigación científica. Lo maravilloso es que ya comprobamos que se puede hacer desde tu casa. ¿Cuáles son las competencias que desarrollarás a lo largo del semestre? Bueno, vas a aprender a describir los conceptos básicos del diseño de experimentos y los principios teóricos también dentro del ámbito de la investigación científica. Esto significa que ya traes algunos conceptos de tu clase de bioestadística, nada más que ahora los vas a aplicar en publicaciones científicas del ámbito internacional, donde por ejemplo posiblemente tú ya conozcas la palabra datos, análisis de la varianza, los niveles, habrás oído hablar de las pruebas de Tukey, de las pruebas de Duncan. Si no es así, aquí lo vas a aprender. Pero quiero que observes esto que está en pantalla donde dicen el artículo análisis de datos. Esta es la parte que vamos a compartir contigo. ¿Cómo se le hace en las investigaciones para insertar los modelos matemáticos del análisis de la varianza, de las pruebas de Tukey, como también utilizamos los software estadísticos? Nosotros vamos a trabajar con este software que está aquí, StatGraphics. Entonces, si ya tienes la habilidad, qué bueno, y si no, vas a tener esa habilidad. También vas a conectar estos modelos matemáticos con los factores que afectan la unidad experimental. Es decir, trabajando en equipo con tus compañeros, vas a hacer un análisis de pensamiento para poder distinguir cuáles son aquellos factores que afectan una unidad experimental. Por ejemplo, qué puede ser una unidad experimental. Aquí es muy importante la experiencia previa que tú ya tienes de los laboratorios que ya has cursado en tu plan de estudios. Por ejemplo, qué factores afectan el crecimiento microbiano. O bien, qué factores afectan el crecimiento de un niño. Y esto hablando de la nutrición. O bien, qué factores afectan la optimización en la producción de un metabolito de interés en un proceso biotecnológico. Entonces, qué factores son precisamente los que afectan el aprendizaje de un estudiante para conectar modelos matemáticos con los fenómenos biológicos. Vamos a descubrirlo en este curso. Vas a aplicar entonces metodología del diseño de experimento para la solución de estos problemas de investigación, en particular los problemas causa-efecto. Nos vamos a seguir precisamente las etapas del proceso de la investigación, desde definir un problema, planear una investigación, recolectar datos, analizar datos y presentar resultados. Esto formará parte del proyecto que llevarás a cabo en este curso. Vas a manejar bases de datos científicas. Espero que ya manejes algunas de las que se están viendo en pantalla, como PubMed, como Google Scholar, como el Xavier, entre otras. Vas a analizar resultados del proyecto trabajando en equipo con tus compañeros y va a ser muy importante que tú puedas tanto analizar, discutir y organizar los resultados, ¿verdad? Con base en las fases del diseño experimental. Y vas a comunicar los resultados de este proyecto, demostrando habilidad precisamente en lo que es el manejo de la tecnología, que lo van a hacer a través del video. Y bueno, ejemplo de uno de los proyectos que se ha hecho desde casa es el siguiente. Este es uno de los trabajos presentados precisamente el semestre anterior, efecto de la cantidad de ácido acético sobre la precipitación de proteínas en diferentes marcas de leche comercial, presentado por tres compañeros, dos de biotecnología y una licenciada en tecnología de alimentos. Y ellos, como ven, tienen todo un análisis de un problema, tienen todo un estudio de lo que fue su unidad experimental, aprendieron a definir formalmente un problema de investigación causa-efecto, aprendieron a plantear un objetivo, aprendieron a plantear un sistema del diseño experimental causa-efecto, aprendieron también a hablar de los modelos matemáticos en un lenguaje que se torna de lo complicado a lo sencillo, cuando hay práctica sobre ello, aprendieron entonces a interpretar esta simbología del modelo matemático que está ustedes viendo en pantalla, aprendieron a plantear hipótesis estadísticas, a agregar los árboles para definir los tratamientos, aprendieron también a definir un método con los diagramas de flujo que ustedes ya saben aplicar, y finalmente aplicar el análisis estadístico, apoyándose entonces con una serie de pruebas estadísticas y apoyados con el software portable, estas graphics plus 5.1, aprendieron a hacer matrices de datos, a hacer el análisis de la varianza, a obtener pruebas de rango múltiple, a analizar las pruebas de rango múltiple, a analizar gráficos de interacción, a discutir resultados, haciendo también uso de las fuentes de información confiables, y finalmente llegar a la conclusión y referenciar sus trabajos. Y bien, todo esto fue posible, hacerlo desde casa con elementos que se tienen a la mano, elementos sobre todo de medición, medición en este caso para ellos, medición de volumen, de poder ir a la tienda y comprar lo necesario, entonces es esta parte interesante que se vuelve ciencia en casa. Entonces ellos pudieron llevar a cabo este proyecto con una asesoría muy cercana a su servidora que ustedes también tendrán, tenemos mucha experiencia en esto de los diseños experimentales matemáticos y ahora más interesante porque podemos ver cómo si se puede hacer desde casa. Muy bien, cualquier duda al respecto tendremos el semestre para abordarla. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar en un sistema híbrido, combinando el aula virtual de Lidson, el iVirtual, con Google Classroom a través de lo que es la clase presencial. Vamos a utilizar entonces para el iVirtual hay que usar la ID y contraseña para poder ingresar, así es que los invito luego a explorar iVirtual.idson.edu.mx. Y las sesiones presenciales las vamos a tener precisamente en Google Meet, que son las que están en Classroom y ahí vamos a tener ya el enlace que ya está programado para tener clases de 10 a 10.50 o quien se quiera quedar un poco más, pues lo va a poder hacer. ¿Cómo vas a trabajar? En este caso hay que trabajar en equipo de dos o tres personas, así es que es importante que luego luego se identifiquen entre ustedes para que puedan formar los equipos, comunicarse y registrar sus equipos en el foro de iVirtual. Precisamente en iVirtual vamos a tener en general el espacio donde van a venir las indicaciones y tu primer trabajo que vas a hacer en iVirtual es tu presentación personal como alumno. Queremos conocerte, yo te quiero conocer, quiero saber con quién voy a trabajar. ¿Qué herramientas vas a necesitar para este curso? Por lo pronto, por la modalidad, pues hay que tener acceso a computadora, a internet. Es necesario tu correo potros.idson.edu.mx para que puedas acceder a las clases presenciales. Hay que tener opciones de navegadores en la computadora, como el Chrome, el Explorer o el Mozilla, porque si no trabaja uno, podrás trabajar en el otro. También es necesario que obtengas el software portable StatGraphics, que nosotros te vamos a ayudar a obtenerlo. Ahora, ¿qué actitudes son importantes para el éxito en este tipo de cursos que son virtuales? Una cosa muy importante es la comunicación frecuente con tu maestro o facilitador. Cualquier duda que tú tengas, hay que comunicarse inmediatamente. Es importante revisar las actividades al inicio de cada semana. El equipo póngase de acuerdo y hay que anotar en el calendario y organizar su tiempo, organizar su agenda. Y ante las dudas, como ya comenté antes, hay que solicitar la asesoría en el foro de dudas generales del curso. Hay que trabajar en equipo con gran interés y empatía, ¿verdad? Y hay que aplicar las reglas del netiquet al expresarse por escrito en el internet. Esto es parte, pues, de la educación profesional. Las evaluaciones, pues, se va a evaluar con la entrega a tiempo de las evidencias que se vayan solicitando a través de las actividades. Y para las evidencias, es recomendable aplicar los criterios de evaluación de las listas de verificación. También se aplicarán exámenes y se aplicarán cuestionarios de percepción al inicio y al final del curso. Los medios de comunicación, como ya comenté anteriormente, son muy importantes. Vamos a tener diferentes formas de comunicarnos por iVirtual, por a través de mi correo electrónico, por el grupo de Facebook. Tenemos un grupo de Facebook donde tú puedes dejar el comentario y cualquier alumno puede ayudarte con la respuesta, si se sabe la respuesta. También, pues, tendremos por Google Meet sesiones síncronas. Además de las sesiones presenciales, ustedes pueden solicitar sesiones síncronas, previa cita, lo cual requiere el correo de potros. Y bueno, deseamos que esta aventura virtual sea genial para todos, que aprendan mucho. Van a contar con mi apoyo. Yo soy la maestra Laura Gasós, del Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias. Trabajo en el Cuerpo Académico de Biotecnología y Ciencias Agroalimentarias, que es el grupo de investigación, junto con otros compañeros del departamento. Y estoy a sus órdenes en laura.gasos.itson.edu.mx o bien en mi correo de potros, que pueden ustedes ahí revisar. También pueden acceder a comunicarse conmigo a través de Messenger en Facebook. Pueden revisar mis clases en YouTube o mis materiales en SlideShare. Muy bien, pues les doy la más cordial bienvenida. Mucho gusto en saludarnos y adelante. Es tiempo de trabajar y de aprender, aún siendo esta forma atípica. Bienvenidos y comenzamos.